Es el turno ahora de no un ponente, sino dos. Tenemos a Marcos Pellejero y a John Zapata. Ahora vienen los dos del DIPC y trabajan en temas como cosmología computacional o en ingeniería destinada un poco al desarrollo de videojuegos. O sea que cuando queráis. Hola. Hola, sí, se me oye perfecto. Mi charla va a ser en castellano, no va a ser en euskera, porque si fuera en euskera os podría decir universo oso zabala eta oso luseada. Y esto serían dos minutos de decir esa frase. Así que, bueno, permitid que me presente. Mi nombre es Marcos. Como podéis ver, elegante, seductor, carismático, exitoso. Ese es Brad Pitt. Yo soy Marcos. Entonces, soy una persona normal, así que ahí con los pósteres, por favor, venid y preguntadme lo que queráis sobre agujeros negros, materia oscura, el Big Bang, lo que os interese. Bueno, hay cosas que igual no puedo responder, pero lo intentaré. Entonces, yo soy original de Pamplona, pero durante mi infancia viví en Madrid. Allí me atropelló un coche, ¿vale? Parece una cosa como un poco al azar, ¿no? Pero es muy importante para lo que vino después, ¿vale? Entonces, quedaos con este detalle. Por cierto, el coche era un Smart. Parece que de coña, pero un Smart a 80 kilómetros por hora te puede dar un golpe bien gordo. Estudié mi carrera en Zaragoza, ¿vale? Allí estudié física. Y terminé esa carrera en Inglaterra. Allí estuve un año terminando la carrera y me di cuenta de que había un máster en Londres que me interesaba muchísimo, pero no tenía el dinero para hacerlo porque, aunque las cosas sean medio públicas, medio privadas en Inglaterra, siempre entrar en la universidad es costoso. Menos para la gente europea, pero sigue siendo costoso. Y dije, ah, me atropelló un coche cuando era pequeño. Ese dinero tiene que estar en algún sitio. Y efectivamente, mi madre lo había guardado y con el dinero del coche que me había atropellado, conseguí costearme los estudios en Londres ese año. Allí, allí, no os estoy diciendo que os atropelle un coche, pero si os atropella un coche, cuanto antes mejor, porque el dinero se va haciendo más grande. Igual ya es tarde para vosotros, así que no os atropelle ningún coche. Termino, de verdad, perdonad. Allí me especialicé en física teórica, ¿vale? Y durante un año estuve estudiando esta ecuación. Yo no sabía que estaba estudiando esta ecuación, pero lo estaba haciendo. Bueno, la he puesto para impresionaros. ¿Lo he conseguido? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, después de esto, me mudé a las Islas Canarias para hacer un doctorado en astrofísica. Y mientras vivía allí, también viví en, no a la vez, obviamente, porque no puedo estar en dos sitios a la vez, en Berlín y en San Francisco, ¿vale? ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, pues porque, como os ha dicho antes Elisa, cada vida es totalmente diferente, pero hay cosas que son comunes. Y viajar dentro de la ciencia es una cosa bastante común y bastante buena, es bastante agradable. Y lo último, que es el paso de Canarias a San Sebastián, ha sido el que yo he llegado aquí a trabajar en el DIPC. ¿A trabajar en qué? En la formación de estructuras a las más grandes escalas cósmicas, ¿vale? Os he puesto aquí un GIF. A ver si consigo dar el play. No, este es Jon Snow. Dale. Vale. Esto es un ejemplo de las estructuras más grandes que podemos, o sea, que conocemos en el universo. Y si os interesa, por favor, venid al póster y hablamos de todo lo que os apetezca. Pero, como podéis ver, es una cosa muy visual, ¿verdad? Entonces, necesitamos hacer visualizaciones bastante potentes. Y para ello, ¿quién mejor que la gente que diseña videojuegos? Entonces, nos pusimos muy contentos cuando Jon, que es estudiante en diseño de videojuegos e informática, vino y dijo, oye, quiero hacer algo con vosotros. Así que os dejo con él, que os contará su historia. Bueno, a ver, yo soy Jon. Este es Jon Snow, no Newcastle, ni Marcos. Jon Snow, yo soy Jon Zapata. Y, bueno, mi vida no es tan interesante como la de Marcos. Así que igual, espero no lo aburridos. Básicamente, soy de Madrid, pero llevo aquí en el País Vasco nueve años. He estado seis en Donosti. De hecho, estoy en el San Patricio, que supongo que... Conoceréis, no sé si venís de ahí. No, no, no. Ahora estoy en Bilbao, estoy en mi último año de carrera. Como ha dicho Marcos, estoy estudiando, bueno, ingeniería de software, pero más orientada a videojuegos. ¿Qué pinto yo aquí? diréis ahora. Pues, bueno, digamos que en segundo tuve la crisis de los 19 y dije, no quiero hacer videojuegos, quiero hacer algo más científico. Y, pues, estoy intentando orientarme un poco hacia, en este caso, la astrofísica. Eso no lo he hecho yo, ¿vale? Es de interestelar. Y, bueno, no mucho más que deciros. Simplemente que he traído lo que sería mi TFG, que está relacionado con esto. No sé si sabéis lo que es, pero os va a molar, os va a molar. Y, bueno, gracias. 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 Gracias.